Música Hola que tal amigos de los Rockviews Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa En donde tomamos pequeñas decisiones Pero grandes soluciones Y recordaremos que hacemos pequeñas Retroalimentaciones de productos De cosas tecnológicas Que puedan ser de su agrado y más que nada Para su vida diaria que las haga más fácil Les recuerdo que a este lado por acá de la izquierda Tienen la campanita para que Le piquen, para que se suscriban Y para que se mantengan al contacto de este Y los demás programas que tenemos para ustedes En esta ocasión nos toca hablar de otro producto de Newware El cual es un... y bueno este es un foto estudio De 50 centímetros Y bueno comenzando con sus componentes Tenemos que es de aluminio Que su altura máxima es como bien les mencionaba De 50 centímetros Soporta, esto es algo muy importante de mencionarles Solo soporta un máximo de 2 kilos En su base Y por último es un material muy liviano Pero a la vez es también resistente Su peso es de 13 unsas En esta ocasión comenzando con sus características Tenemos que es una forma fácil de configurar Ya que cuenta con un sistema de bloqueo rápido Y está equipado para el uso rápido y fácil Lo cual lo hace bastante, pero bastante útil Y bueno como les había mencionado anteriormente Es un producto de muy buena calidad Por lo cual este soporte de luz Por ende es de alta calidad Y se puede utilizar incluso para el uso profesional En los estudios Entre otros muchos usos que les podrías dar Otra de sus características Es que tiene un soporte de retro Iluminación profesional Como bien les mencionaba Este puede ser utilizado para sesiones de estudio O para ubicaciones Que ustedes diseñen para sus fotografías Videos, entre otras muchas más Es ideal para ser encimero O para tener luces de fondo O bien también luces de relleno Una muy rápida es que es ajustable Y fácil de transportar Lo puedes llevar a cualquier lado Este foto de estudio no se rompe ni se deforma Como bien mencionamos Hacen muchísimo énfasis en la resistencia Con la que cuenta el producto Será estable donde lo dejes Ya que debido a la calidad con la que cuenta Siempre se queda en el lugar donde lo coloques Por lo cual no tienes que mantenerte Siempre como ese pendiente De que si se te va a mover O tienes que tener alguna especie de soporte Sobre el soporte valga la redundancia Para que se quede fijo Cuenta con un agarre fuerte Que es de anti caídas y anti resbalos Y esto es debido a su soporte de unión Lo cual la hace firme Como bien mencionamos Sobre cualquier superficie Una de sus mejores características Es que útil para varios tipos De equipamiento de luz Como pueden ser los aros LEDs, paneles, entre otras cosas Y bueno Terminando con este programa Les puedo mencionar Como decimos siempre Su ventaja y su desventaja Por este lado Yo diría que su mayor ventaja Es que su precio Es bastante accesible Y lo hace literalmente Accesible para todos Y por otra parte La desventaja que yo diría Es el peso Ya que bien mencionada Solo son 2 kilos Pero se entiende Por su tamaño Y por el precio que nos ofrecen Es bastante reditual Amigos de los Robbios Esto ha sido todo por este programa Les recuerdo que aquí Tomamos pequeñas decisiones Pero grandes soluciones Yo soy Alberto Buenilla Y les recuerdo que por este lado Pueden mantenerse al contacto Con la campanita Darle like Y por supuesto La caja de comentarios Para comentarnos Si quisieran ustedes Que habláramos de un producto en especial O que opinan de este programa Más que nada Por el momento ha sido todo Les agradezco Que se mantengan al contacto de este Y los demás programas de nueva cuenta Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!